Golpe a Occidente Las sanciones contra Rusia han fracasado y hasta Ucrania lo reconoce. El ministro de Finanzas ucraniano señaló que las sanciones impuestas no tendrán ninguna repercusión en la economía rusa. Poco a poco, más líderes de todo el mundo se suman a condenar las sanciones o tacharlas de inútiles, puesto que solo han causado perjuicios en el continente europeo y en la economía mundial. ¿Hasta cuándo seguirán la obstinación contra Rusia? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergei Marchenko, declaró algo que Occidente no se esperaba, y es que en los próximos seis meses las sanciones impuestas contra Rusia no surtirán efecto alguno, o no lo harán nunca. El ministro señaló que la realidad objetiva es que las sanciones contra Rusia tienen un impacto muy leve en la economía y el presupuesto ruso, sobre todo si tomamos en cuenta que el curso del rublo se recuperó rápidamente. De esta forma, el propio ministro de Ucrania reconoció que las sanciones antirrusas no funcionarán y que los esfuerzos de Occidente por sabotear la economía del país euroasiático son completamente inútiles. Según Marchenko, resulta muy injusto para ellos que Ucrania esté perdiendo unos 300 millones de euros diarios, mientras Rusia gana mil millones de euros durante el mismo plazo de tiempo, por lo que se encuentra en una situación de desventaja. El ministro también destacó que Kiev necesita obligar a Occidente a aprobar unas sanciones mucho más estrictas contra Moscú y sugirió un embargo completo de petróleo y el gas, así como el veto a las importaciones de cualquier producto de Rusia. Según el titular ucraniano, Occidente además debería imponer sanciones a todas las empresas rusas, las cuales, al pagar los impuestos, continúan manteniendo a su gobierno, causando que Rusia se mantenga estable. Recientemente, el Consejo Europeo acordó su nuevo y ya sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluirá un embargo al crudo exportado a Estados Unidos mediante buques cisterna. A la vez, las restricciones no afectarán por ahora los suministros del petróleo por el oleoducto Drushva, considerado el más largo del mundo, construido en la antigua Unión de República Socialista Soviética en 1964 para transportar petróleo desde Rusia central hasta puntos alejados al oeste. La razón por la cual se hizo una excepción con el oleoducto Drushva es para que la República Checa pueda comprar ciertos productos refinados durante 18 meses, así como también pueda hacerlo Eslovaquia y Hungría. Está previsto que la nueva tanda de sanciones se pueda acordar en los próximos días. Sin embargo, Rusia también ha señalado que ha tomado todas las medidas para contrarrestar estas sanciones y que no afecte su economía. Numerosos países condenan las acciones de Rusia en Europa y activaron más de 7.800 sanciones individuales y sectoriales que buscan relevar el costo del conflicto para Moscú, aunque parece que no pueden lograrlo. Por primera vez, las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la congelación de sus reservas internacionales, el embargo sobre la importación de algunos agentes energéticos. Asimismo, las restricciones incluyeron el cierre del espacio aéreo, puertos y carreteras para transportistas rusos, hecho que causó una situación de crisis alimentaria en Europa y en África al impedir el ingreso de recursos para el abastecimiento. Sobre esto, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryavkov, declaró que Occidente ejerce un doble juego en relación a la exportación de grano y al desbloqueo de puertos de Ucrania y que deben eliminar cualquier obstáculo para el suministro de ese tipo de productos desde Rusia. De esta forma, el vicecanciller rechazó la hipocresía de Occidente y señaló que debería dejar de atribuir de manera demagógica a Moscú la responsabilidad por la crisis alimentaria. Asimismo, subrayó que Rusia está dispuesta a suministrar alimentos, fertilizantes y otros productos escasos. Además, Ryavkov destacó la posición de la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien admitió la necesidad de que Washington incentive a las compañías rusas que temen las posibles sanciones a exportar granos y fertilizantes a Occidente. Por otro lado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, aseguró que la Unión Europea está bailando al borde de una crisis económica global por las sanciones que ha impuesto y debe hacer algo al respecto. Las declaraciones de Orban se han dado poco después de que se consiguió una excepción para seguir importando gas ruso a través de ductos, luego de que se aprobara un sexto paquete de sanciones contra Rusia que limita las exportaciones por mar. Al respecto, el primer ministro húngaro consideró que administrar una economía en estas condiciones, con inflación en los precios de alimentos y energéticos, es equivalente a manejar una bomba atómica. Ya tenemos suficientes problemas. Los precios de los energéticos están en el cielo, la inflación incrementándose en toda Europa, señaló Orban, y añadió habría sido imposible tener que hacer funcionar la economía húngara con un petróleo más caro. Por otro lado, recientemente, el presidente del Consejo Europeo de la Unión Europea, Charles Michel, informó el nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con lo cual se busca limitar en dos tercios las importaciones de gas ruso. La intención de la Unión Europea es suspender en un 90% sus compras de gas ruso para finales de 2022, como una forma de presión, aunque el presidente ucraniano arremetió contra los líderes europeos por la tardanza. De esta forma, son cada vez más los políticos europeos que dudan de la posibilidad de implementar un séptimo paquete de sanciones, pues éstas ya están empezando a hacer más daño a quienes las accionan que a sus víctimas. Por estas razones, el propio ministro ucraniano pone en cuestión la efectividad de las sanciones, así como también señala cómo repercute de manera negativa en muchos países de Occidente, mientras que Rusia se mantiene estable. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, a través de Paypal. Voz de la Patria Grande.